Bueno, un saludo cordial para toda la gente que nos ve a través de Más TV Canal 3 por la red de Más TV Producciones As. Nos encontramos hoy desde el Jardín de la Sabana con estos dos grandes deportistas, entrenador y discípulo que hoy nos van a contar una historia de proyección no solamente nacional, sino internacional. Así que lo dejo con la siguiente nota. Buenas tardes para todos. Primero, sí, el proceso va bien. Ya llevo dos años trabajando acá en el municipio. Ha sido un proceso satisfactorio para mí, como para el municipio, traer diferentes deportistas de alto nivel a Cundinamarca y en especial al municipio del Rosal. Pues ahorita contento, una noticia de que ya un deportista sale a la luz pública y pues ya demostrando su gran talento. Bueno, profesor, ¿cómo ha sido este proceso formativo con Gerard? ¿Cómo lo tomó usted? Y ahorita, bueno, el nivel en el que él se encuentra. Bueno, pues yo arranqué con él hace dos años. Él venía proveniente de Santander. Llegó allá, a las instalaciones del entreno. El primer día que lo vi, pues obviamente deslumbró con el talento que él tenía. Desde ahí me di cuenta la proyección que él podía llegar a dar. Lo trabajé bastante. Ya pasamos al Fútbol Sala. En el primer año quedamos campeones departamentales. Ya ahorita, pues, ha quedado goleador, jugador destacado a nivel Cundinamarca. Y pues lo hemos trabajado bastante en la parte de Fútbol Sala, corregirle, digamos, ciertas falencias que un deportista esta da presenta. Pero el talento está ahí. Lo importante es trabajarlo y explotarlo para que él sea un deportista con gran proyección a futuro. Bueno, usted ve en general ese deportista de gran proyección a futuro, profe. Pero, ¿qué más chicos vienen detrás de él? ¿Cómo viene el semillero? ¿Cómo viene formándose ese semillero? Yo ahorita tengo categorías más pequeñas de él. Más o menos me están llegando 30, 40 niños en la categoría más pequeña que tengo. Que es la categoría babies, niños de 6, 7 años. De la categoría de él tengo más o menos entre 25 y 30 niños. Tengo categorías más grandecitas que también tienen una buena cantidad de deportistas. Gracias a Dios se ha logrado con él y con los demás niños fomentarles el deporte, fundamentarlos técnicamente, tácticamente y formarlos en especial como personas. Que es lo que busca uno con ellos. Exacto. Usted ha dicho y ha tocado un punto bien específico. Y es más que un profesional en el fútbol, es generar en ellos carácter, valores y principios. Sí, sí señor, pues lo ven los papás, lo ven el instituto que nos ha apoyado bastante. Que mis deportistas por lo general son deportistas que siempre llegan con buena actitud. Deportistas que no consumen licor, no consumen drogas. Niños que se la pasan dedicados a esto. Y lo importante es eso, formarlos para que ellos sigan entrenando, sigan por buen camino. Y que a través del deporte ellos encuentren una herramienta de como de liberarse de su quehacer diario. Y pues así como dicen, no todos llegarán a la profesional, pero sí todos se formarán como buenas personas para la sociedad. Muy bien, profesor Germán. Profesor Germán, ¿qué días se entrenan? Y los chicos de pronto del Rosal que quieran hacer parte de ese entreno suyo, de que usted esté ahí guiándolos, ¿qué tienen que hacer? Bueno, para ingresar a las escuelas del municipio es muy fácil. Se acercan a las oficinas de Intercultur. Piden el formulario de inscripción, lo traen diligenciado. Yo me encuentro entrenando las categorías Babies Transición los días miércoles, jueves y viernes de 3 a 4 y media. Tengo la categoría pre-infantil, los lunes de 3 y media a 5 y los miércoles de 4 y media a 6. Bueno, pues saludar a todos y desde los 6 años mi papá me enseñó a jugar fútbol y me empezó a gustar el fútbol. Y gracias al profesor es que estuve acá. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de esa experiencia que has tenido en los diferentes campeonatos y me contaron que te vas para Estados Unidos. Sí señor, gracias a Dios. Estuvimos un torneo nacional en Mosquera y gracias a Dios quedamos campeones. Y pues es el sueño que yo quiero lograr es seguir trabajando para poder ser un mejor deportista cada vez. Bueno, ¿en qué posición juega Gerard? ¿Cuál es la posición que tú juegas y cuáles han sido los logros en esa posición? Pues en el fútbol se la juego, si no es adelante, juego atrás. Y gracias a Dios en Fuseca Suga me gané un trofeo de goleador, me he aventado y un balón con una medalla y guayos. Bueno, Gerard, me dicen que te vas para Estados Unidos a representarnos en un torneo. Cuéntanos acerca de ese torneo, ¿con quién vas? Pues voy con la selección de Cundinamarca a jugar a Estados Unidos. ¿Qué haces más tú en tus ratos libres? ¿Estudias? ¿A qué te dedicas? Pues primero hago las tareas y después hago jugar un ratito. Qué bueno. ¿Cuál es tu sueño? Nos decías que quieras llegar hasta lo profesional. ¿Cuál es como tu ídolo, esa meta que tú dices yo quiero ser como ese? Como yo en el mes. Y pues, confiando en Dios, si me va bien, pues lo puedo lograr. Qué bueno. El saludo, Gerard, para todos los chicos de tu edad y aquellos que no han empezado a hacer deporte, para que, oiga, vean en el deporte una opción de vida también. Pues demostrarles que las drogas nos llevan a buen camino y que el deporte es bueno. Y que todo no debe ser droga ni malos pasos, sino el deporte y comer bien es lo más importante. Bueno, profesor y discípulos, hoy aquí desde El Rosal, Cundinamarca, profesor, el agradecimiento al Instituto de Deportes de El Rosal. Quiero agradecer a Jefferson Pulido, director del Instituto, en general a todo el Instituto que nos ha brindado el apoyo, a la alcaldía de El Rosal. El respaldo que ha tenido con las escuelas de formación deportivas se ha demostrado. Agradecimientos también a los papás que hacen posible esto, sin ellos no sería posible. A mi familia, pues, que también me ha apoyado en el proceso. No hay más. Bueno, estos son los talentos deportivos que tiene El Rosal, Cundinamarca, el Jardín de la Sabana. Seguimos allí en estudio con Allison con más información.